Y el día de hoy vamos a presentarles a nuestros invitados que nos traen sus propuestas en materia de la política agrícola en el país. Saludamos de inmediato al señor Humberto Falla, la Madrid, congresista de la República y se postula a la reelección por el partido aprista peruano. El señor César Vázquez, de Fuerza 2011. Asimismo el señor Manuel Manrique, exministro de Agricultura, del presidente Alejandro Toledo por Perú Posible y Francisco Delgado de la Flor de Solidaridad Nacional. La bienvenida nuevamente a nuestros cuatro invitados, ya conocen la dinámica, las propuestas por parte del señor Falla, la Madrid. Gracias María de Jesús. Pertenezco a un departamento de base económica extractiva, principalmente agrícola. Gracias por esa invitación, provinciano como soy. Efectivamente la propuesta que mi partido lanza al agro es evidentemente la planificación. La titulación y la investigación. No podemos ir deambulando en este sector. El que planifica avanza, el que no deambula. Es importante que en el marco constitucional sí comprendamos que nuestra matriz legislativa recusa el atifundio. Es importante que nosotros continuemos con el trabajo de formalización de la propiedad. Lo que se inició con el programa especial de titulación, el PET, y que continúa COFOPRI, debe intensificarse. El agricultor, el parcelero, tendrá certidumbre, tendrá seguridad en la medida en que se sepa titular de su parcela. Y en cuanto a la investigación potencial, el INEA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, aunque se le cambie de denominación, es importante la semilla mejorada, el fertilizante, que el parcelero conozca las bondades de lo que es una economía creciente. Paul Samuelson, ese economista del siglo pasado, escribió que los rendimientos son crecientes o decrecientes según cómo se imprima a la agricultura, la modernidad. Y en ese sentido, creo que debemos impulsar el programa del INEA. Muy bien, han sido las palabras, las primeras propuestas del señor Humberto Falla, la Madrid, por el partido aprista peruano. Muy bien, amigos, es el turno de Fuerza 2011 con el señor César Vázquez. Adelante. Bueno, mi nombre es César Vázquez, soy oficial retirado del ejército, y realmente nací en un pueblo de Yapa, San Miguel, Cajamarca. Mis padres fueron agricultores y justamente desde pequeño conozco la agricultura, que es lo que quiere. En la época del 90 al 2000, tuve una participación efectiva en organizar justamente a los campesinos para luchar con la pacificación del país. Ahora, Fuerza 2011 con Keiko Fujimori, vamos a organizar a esta población que suman a nivel nacional 800 mil campesinos diseminados a nivel del país, para que hagamos la revolución productiva. Ellos serán los agentes productivos para llevar los grandes proyectos productivos. Fujimori hizo la gran infraestructura. Lamentablemente, los dos gobiernos que han continuado, solamente lo han dedicado a la agricultura costeña, pero no a la agricultura de la sierra. Es por eso, en los corredores económicos de la sierra vamos a crear cuencas productivas. Por ejemplo, el tema de la zona del Brahe. El Brahe necesita una carretera para sacar su producción. Lamentablemente, Toledo nos prometió hacernos la carretera y nunca lo hizo. Ahora, si yo hay acucho, nos ha prometido la carretera, nuevamente otra promesa. Nosotros, sí, hemos desarrollado la infraestructura vial que necesita para desarrollar la agricultura en el país. Otro punto importante, yo creo que los 3.5 millones de campesinos diseminados a nivel del país, necesita un apoyo decidido del Estado. Y eso le daremos, porque necesitamos organización. Necesitamos que el país se organice para hacer un desarrollo productivo. Muy bien, han sido entonces, amigo, las palabras del señor César Vázquez, el postula por fuerza 2011. Entonces, es el turno de Perú posible, el señor Manuel Manrique, con sus primeras propuestas en materia agrícola. Muchas gracias por la invitación. En Perú posible, hemos hecho un análisis de acuerdo a la experiencia de gobierno que hemos tenido anteriormente. Y hemos querido hacer propuestas de acuerdo a los productores que tenemos en el país. Hay un buen sector en la agroexportación que está ubicada generalmente en la costa. Para ahí, tenemos una propuesta, sobre todo, de mantener el estatus de gente, económico, jurídico. Tenemos la intención de duplicar las agroexportaciones y para eso conllevaría nuevas tierras, en los nuevos proyectos que se están trabajando, innovaciones, mejorar e incluir incluso para este sector algunos de los territorios que atienden el mercado interno a través de innovación, a través de este proyecto de mi riego, tecnificando el agro. Luego, para los productores del mercado nacional, que es la parte más grande de los agricultores, que están ubicados en parte de la costa y sobre todo en la sierra, tenemos un programa ahí para hacer permanente el riego en este sector, aprovechando las lagunas, los embalses, a través de una inversión más o menos de 250 millones que se pueden habilitar unas 40 mil hectáreas. El tema de la agricultura es un tema también traversal, necesitamos no solamente educación y transporte, como se ha dicho, sino también fortificar instituciones propias del propio sector, como es el INEA, por ejemplo, que atiende a esa gran masa de productores del mercado interno. Hay que encapsular el INEA, ya no más tarjetazos para trabajadores ahí, porque lo que se necesita son investigadores. Yo estoy seguro que si le damos ese énfasis adecuado, podemos mejorar este vasto sector que se dedica al mercado interno. Y para los que producen, para subsistir, que son la gran masa de los necesitados en la sierra, esperamos nosotros masificar el programa de sierra productiva. Muy bien, han sido las palabras del señor Manuel Manrique por Perú. Posible, amigos, es el turno de Solidaridad Nacional. Nos acompaña el señor Francisco Delgado de las Flores. Escuchemos su propuesta. Muchas gracias por estar en este canal. Para Solidaridad nos interesa fundamentalmente proseguir con el apoyo a la agroexportación. No solamente en costa, sierra y también en la selva. Vemos el éxito que ha tenido el cultivo del espárrago, un cultivo que casi era desconocido hace pocos años, y ahora es un éxito totalmente rotundo. De manera que continuar con el apoyo a las sobreexportaciones, con todo lo que esto significa en los diferentes canales, es nuestra prioridad. También una prioridad es el manejo controlado del agua. En un país donde en la costa hay tanta sequía, debemos mantener una economía del agua, y para eso están los ríos significados, y por eso propiciaremos que se aumente las hectáreas con ríos significados. Creemos que la sierra es un gran potencial, porque ahí están cuatro millones y medio de peruanos, y por lo tanto hay que darle una atención mayor. No se trata de iniciar un proyecto como sierra exportadora, que ha fracasado rotundamente, sino tratar de darle un valor agregado a los mismos productos de la sierra, como es vicuñas, como es alpacas, como es chuño, como es cuencas lecheras, etc. Y también en el caso de la selva, la idea es continuar con el apoyo a cultivos como cacao y café, que dan muy buenos resultados, muy buenos rendimientos, y se exportan. Además son sembríos que se componen la lista de cultivos alternativos para erradicar finalmente el cultivo de la coca. Muy bien, ha sido la primera ronda, amigos, hemos escuchado, tenemos invitados de partido aprista peruano, nos acompaña Fuerza 2011, Perú Posible y Solidaridad Nacional. Nuestra primera pausa y venimos con ella sin más propuestas en materia del agro para el país.